Hola te doy la más cordial bienvenida al canal y hoy tenemos separadores de ambiente la mejor forma de dividir un espacio si estás buscando una forma elegante y práctica de dividir tus espacios interiores ya sean del hogar de la oficina o de cualquier otro estos son los mejores separadores de ambientes los separadores de ambiente permiten modificar los espacios interiores de forma sencilla sin necesidad de colocar paredes obras ni montajes complejos una opción ideal tanto para aquellos que tienen una distribución diáfana y quieren crear nuevas estancias como para los que quieren dividir y organizar un mismo espacio incluso para aquellos que únicamente quieren añadir un elemento decorativo con separadores de ambiente las posibilidades son infinitas la división de ambientes aporta un toque natural y acogedor a cualquier estancia y permite separar espacios sin perderlos estos separadores de ambiente destacan por su calidad su diseño su belleza quedando totalmente integrados en la decoración de la estancia existe una amplia variedad de separadores de ambiente la mayoría son de madera que pueden adaptarse a tus necesidades específicas se pueden elegir entre diferentes modelos selecciona los que sean de materiales de la mejor calidad que aportan un buen diseño y estilo a tu estancia y un material de buena calidad aporta algo importantísimo durabilidad con ello economía los puedes personalizar según el tipo de sistema que necesites sistema pivotante sistema corredero o sistema fijo cada uno de estos sistemas tienen sus propias ventajas y características por lo que lo recomendable es elegir el que mejor se adapte a tus necesidades selecciona separadores de ambiente que sean de fácil instalación algunos vienen preparados para un montaje sencillo y otros están previamente montados la posibilidad de modificar los espacios interiores con el objetivo de adaptarlos a necesidades concretas en un momento dado por esta razón el concepto de tabique está cambiando radicalmente ya que para muchos es preferible que lo único inalterable del edificio sea la estructura y que las particiones aseguran flexibilidad a los espacios interiores facilitando una separación de ambientes sin obra de allí el valor de los separadores de ambiente como una nueva manera de concebir el interiorismo estos tabiques ligeros estos tabiques ligeros dan la libertad al usuario de modificar la configuración del espacio que habita sin necesidad de construir nuevas paredes o tirar abajo las ya existentes el recientemente de allí el valor de los separadores de ambiente como una nueva manera de concebir el interiorismo estos tabiques ligeros dan la libertad al usuario de modificar la configuración del espacio que habita sin necesidad de construir nuevas paredes o tirar abajo las existentes el recientemente implantado teletrabajo ha demostrado lo importante que resulta disponer de herramientas para la transformación espacial para separar estancias y generar nuevos espacios que procuren privacidad y tranquilidad dentro del entorno familiar dividir espacios de manera fácil y reversible poder personalizar nuestro entorno inmediato más privado se ha convertido en clave para trabajar eficazmente en el ámbito doméstico cuáles son los beneficios que aportan los separadores de ambientes en estancias interiores el uso de tabiques móviles permite un gran juego a la hora de disfrutar de una vivienda ya que permiten la división de estancias solo cuando es necesario sin perder la oportunidad de disfrutar de la máxima amplitud y continuidad cuando se desea también permiten aprovechar espacios residuales cuyo cerramiento no sería posible con tabiquería de obra convencional las posibilidades que brindan los separadores de ambientes móviles a sus usuarios son infinitas ya que su función se puede plantear como una división ocasional pero también puede ser de uso diario por ejemplo la separación del salón y del comedor con un panel separador de ambientes de madera corredero confiere a los diferentes usuarios en el tiempo una enorme libertad respecto a su vivienda ya que unos decidirán abrir únicamente en ocasiones especiales para disfrutar de más espacio mientras que otro grupo familiar preferirá mantener los dos ambientes unidos y separados en algunos casos cuando se quieren realizar dos actividades diferentes un tercer usuario podría incluso transformar el espacio varias veces al día de esta manera la misma vivienda conviene perfectamente a tres usuarios diferentes ya que les permite separar ambientes sin obras la rigidez de la estructura tradicional de la vivienda a menudo no encaja con la evolución de la unidad familiar que la habita el nacimiento de un hijo puede requerir la creación de una nueva estancia pero también se puede querer mantener las habitaciones infantiles como espacio de juego y de disfrute durante el día el tabique móvil de madera divisor de espacios permite separar habitaciones sin obra divide y privatiza los espacios por la noche asegurando a los niños amplitud espacial durante el día en algunos casos nos bastará colocar una estantería un mueble o incluso una alfombra a modo de división visual pero en muchos casos si realmente buscamos crear una estancia nueva que asegure privacidad y comodidad proyectaremos separadores de ambientes modernos con cerramientos móviles escogidos en función de la configuración y del uso que se le dará a los espacios servirá únicamente como separación visual se busca que represente también una barrera al sonido y al aire queremos que este separador de ambiente favorezca la difusión de la luz natural qué tipo de accesibilidad necesitamos entre las dos estancias responder a estas preguntas nos indicará qué tipo de movimiento puede ser el más adecuado y podremos planificar también el espacio de aparcamiento necesario para el tabique móvil por eso los separadores de habitaciones son ideales para los casos en los que se busca la continuidad del pavimento ya que muchos de los sistemas de paneles correderos y plegables no necesitan una guía inferior dejando el pavimento continuo permiten que las estancias no se vean marcadas y facilitan una máxima accesibilidad además las versiones con guía superior empotrada en falso techo consiguen una máxima integración arquitectónica la manera en que se recoge el panel móvil así como la amplitud de luz de paso también son elementos a tener en cuenta a la hora de proyectar la solución y 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